Muy buenas optimistas Ya estamos en otro nuevo vídeo Y hoy vamos a ver un top 10 De alimentos veganos Estos van a ir no ordenados porque sean mejores o peores Sino por los que más utilizo Así que, vamos con ello En el número 10 Tenemos el arroz El arroz es un alimento Muy bueno, vale, que tiene bastantes proteínas Tiene 8 gramos de proteínas por cada 100 Y es un alimento que se puede juntar con las legumbres Para combinar el aminograma Que tenga un aminograma completo Y además es muy curioso porque cuando yo comía carne Nunca contaba las proteínas del arroz Solo contaba las del pollo, las de cualquier carne Y el arroz es muy bueno para eso Y además lo tenemos metido como si fuese Un alimento que tiene muchos hidratos Pero no valoramos realmente El aporte proteico que nos da Así que este es mi número 10 En el número 9 tenemos Las vallas de goji Es un super alimento muy bueno Con 11 gramos de proteína Que además ha estado muy rico Y a mi me gusta mucho juntarlo pues O con tortitas O con smoothies Y la verdad es que Es muy bueno y tiene un aporte proteico brutal En el número 8 tenemos El aguacate El aguacate es un alimento muy bueno Con 2 gramos de proteína Que parece poco Pero se puede sumar a cualquier comida Yo lo junto con todo Lo junto con legumbres Me hago burritos Me gusta mucho hacer salsa Hago guacamole Con un poquito de ajo Limón y cilantro Y bueno, esto ya veremos una receta más en el canal Y vamos con el número 7 La quinoa Estaba debatiendo que no sabía si el número 7 iba a ser la avena o la quinoa Pero al final me he decidido por la quinoa ¿Por qué? Porque tiene más gramos de proteínas Que tiene 15 por cada 100 Y lo utilizo mucho para juntarlo con ensaladas La avena también es muy buena Tiene un poquito menos de proteína Pero también en el desayuno Cualquier cosa La verdad es que cualquiera de los dos es buenísimo El número 6 He optado por las espinacas Aunque brócoli o cualquier vegetal de estos es muy bueno Tiene 3 gramos de proteína 3,5 gramos de proteína por cada 100 Y es muy bueno porque tiene muy pocas calorías Se pueden hacer ensaladas Pero también se puede utilizar para smoothies Yo lo utilizo mucho Meto muchas espinacas en cualquier smoothie Y además es que se pone verde Pero no da gran sabor Entonces se puede hacer un smoothie perfectamente con frutas Y sabe muy dulce Y sabe muy bueno Y con muchas proteínas En el número 5 Las semillas He escogido las de chía Pero cualquiera está bien Las de lino Las semillas de calabaza también Que es un poco entre frutos secos semillas Pero son muy buenas Y estas tienen 22 gramos de proteína Y se puede juntar con cualquier cosa Con smoothies, con yogures, con ensaladas O con cualquier plato La verdad es que 5 gramitos Que es una cucharadita Viene muy bien En el número 4 tenemos el tofu El tofu que está elaborado a base de soja Tiene muchas proteínas Tiene 15 gramos Y seguramente sea De todos los que voy a decir hoy El más limpio de todos ¿Vale? El que menos grasa tiene Es un alimento un poco insabor O no sabe mucho Yo lo utilizo mucho en ensaladas Lo corto como en taquitos Y le meto más cosas Porque como no sabe mucho Pero tiene un pequeño inconveniente Esto es un alimento Que no debemos de consumir mucho los hombres Porque tiene muchas isofalbonas Y si consume más de 50 gramos de tofu al día Te puede bajar mucho En niveles de testosterona Chicos Nos vamos acercando ya Al top 3 Y he elegido Los frutos secos Buenísimos Muchas proteínas Los puedes comer Sobre todo como snack ¿No? Es que yo lo llevo siempre En cualquier sitio En la mochila Si tengo algún Me veo en algún sitio Y tengo que comer algo rápido Frutos secos He elegido los pistachos Pero las nueces Las almendras Cualquiera es muy buena Tiene muchas proteínas Tiene como unos Entre 18 y 22 gramos Y grasas saludables Muy buenas En el número 2 Tenemos La espelta La espelta En todas sus versiones Me gusta muchísimo La utilizo siempre En casi todos los platos He elegido las sorditas Pero la utilizo en pasta En pan Con hummus La utilizo en cereales Con leche de almendras Tiene 15 gramos de proteína Y yo la verdad es que soy Adicto a la espelta Y en el número 1 El top 1 El que más utilizo Y el fundamental Para que todos Podamos conseguir Una buena masa muscular Son Las legumbres He escogido las lentejas Pero cualquiera El garbanzo El azuki Las judías Cualquiera son muy altas En proteínas Es un alimento fundamental Para construir masa muscular Para que tengamos energía Para ir al gimnasio Y sin duda Es el que yo más consumo Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Espero que en ese caso Lo apoyéis con un like Y ponerme en vuestros comentarios Si alguno de los que he dicho No está en vuestro top 10 O si pondríais alguno Vosotros En alguno de estos numeraciones Como que lo consideráis Más importante Alguna receta que haríais Con cualquiera de estos Que me ayude a mi Para futuros vídeos O para cualquier cosa Y nada chicos Nos vemos en el siguiente Y ya sabéis Mucha mente positiva Que vale por dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!